Música Con su jinete que pase aquí al cuadro de premiación ¿No se cueste el valor? Un aplauso para el balburo en su jinete Por ahí en segundo lugar tenemos con el número 13 A el payaso que pase el jinete con su burro por favor Fue por el burro Se va preparando también por ahí en primer lugar Lo obtuvo el burro con su jinete llamado El Crucito Para simparse por el primero acá al podio Por ahí en segundo lugar el payaso Aquí al podio de premiación Por aquí viene el primer lugar El Crucito El Crucito Tenemos nuevo campeón De esta tradicional carrera de burros El club ¿Dónde los acompaña amigos? ¿Dónde los acompaña? De Huridrota ¿Cuál es aquí? ¿Los otros de nombre? Un aplauso para ellos Los tres primeros lugares De esta traición Vamos a seguir la entrega Del dinero en efectivo Anda muy inquieto ¿Ya vio a la morita? Muchas gracias y felicidades Adiós Música Gracias por ver el video.